¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con Chamoy. Hoy vamos a explorar la antigua Guatemala. ¿Y saben quién va a venir con nosotros? ¡Ustedes! ¡Vengan, vamos! Mira, este es el arco más famoso en la antigua Guatemala. ¡Y todos se vienen a tomar fotos! ¡Vamos a tomarnos algunas, Chamoy! ¡Ay, wow! Estas calles de piedras son bien difíciles de caminar. Pero vale la pena para ver los hermosos balcones llenos de flores y el hermoso volcán que se puede ver al fondo. Ahorita vamos a ver uno de mis cafés favoritos. Chamoy, aquí el chocolate caliente es delicioso. Y aquí, una de las bebidas calientes más famosas es el café. Les digo por qué, porque aquí lo siembran. Mira, aquí estamos en la plaza. Allá está la puente y al fondo podemos ver la catedral. Aquí le podemos dar de comida a muchísimas palomas. Ven, vamos a ver en la catedral. ¡Hasta la próxima! ¡Vuelta! 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 Y ya está! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Espera! ¡Espera! Entonces se le queda este pedacito y un pedazo de tarot. ¿Me quieres acompañar a verla? Ven Chamoy, veamos el único pedacito de catedral. Es pequeño pero súper lindo. Así es como quedó destruida la catedral. ¡Guau! ¡Qué impresión! ¿Verdad Chamoy? La catedral está enfrente de la plaza y el palacio municipal. De tanto caminar se me antojó una fruta. Chamoy, aquí antes las señoras lavaban ropa. ¡Ven! Aquí antes las señoras lavaban ropa y se echaban chismes. ¡Pues fíjate! ¡Puey! ¡Puey! ¡Gantos tabores! ¡Qué lindo color! Y vieron, combina con mi cabello. Una de las cosas que más me gusta de la antigua Guatemala son los mercaditos porque hay muchísimas artesanías. ¡Ven, vamos! ¡Wow! Miren cuántas cosas bonitas. Ahí le podemos llevar regalos y detalles a todos nuestros amigos. ¡Vamos! ¿Viste como hay iglesias destruidas? ¡Miren! ¡Eso es un tic-tuc! Aquí en la antigua se celebra Semana Santa con estos retablos y súper lindos. ¡Mira Chamoy! Toda la Semana Santa la gente carga estas plataformas que representan la muerte de Jesucristo. Verlo es algo impresionante y muy bonito. Vamos a entrar a otro mercadito de artesanías. Eso que ven arriba son papalotes gigantes, pero ahí en Guatemala se le dice bariletes. ¡Ya abajo! ¡Ya descartaste suficiente! ¡Ya abajo! ¡Ya descartaste suficiente! En Antigua no solo hay tiendas de artesanías, también hay tiendas súper cool como esta que me encanta que se llama Bosini. Aquí les voy a enseñar lo que me compré. Miren todas las cosas lindas que hay en Bosini. A mí me encantó este perrito shiba inu gigante con un pollito en la cabeza. ¡Qué bonitas iglesias hay en la Antigua Guatemala, ¿verdad Chamoy? Estos solo fueron algunos de los lugares lindos de Antigua Guatemala. Pero hay muchísimos más. A mí me encanta su típica comida, los lugares y las personas. Les recomiendo muchísimo que vengan a visitar. Amiguitos, gracias por acompañarme todo este año 2021 y gracias por acompañarme en este día chamoy. ¡Nos vemos! No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Bye. Adios. 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 Lesison son susiventos.